No solamente la foto, porque si no, no sabe quién lo hizo. Primo, acá, un capo, un capo, un capo, un capo, mirá, mirá lo que es esto, mirá, uno, dos, tres cuises, mollejita, patita mulo, chori, chinchu, de todo. La comida del primo que me dijo, me dijo que se lo traiga especialmente para él.